...con el número 1, Rodrigo Benítez, 2, Federico Nesac, 3, Nicolás Grasso, 4, Juan Ignacio Saborido, 5, Juan Ignacio Silva, 6, Luciano Machín, 7, Brian Smith, 8, Gonzalo Roberta, 9, suplentes de Villa San Carlos estarán con el número 12, Lautaro Vanega, 13, Ezequiela Ginzer, 14, Manuel Molina, 15, Ángela Costa y Gisela... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!